Siempre se ha dicho que Clarín como jurista no estaba a la misma altura que como literato, eso es obvio, pero también hay que tener en cuenta que las escasas aportaciones de Clarín a la ciencia jurídica se deben también al tiempo en el que vive. Clarín es conocido en el ámbito jurídico por su tesis doctoral, el derecho y la moralidad, como es bien sabido, dedica a don Francisco Giner, y también por el prólogo a la lucha por el derecho de Gering, a la traducción que había hecho Adolfo Posada. Pero hay que tener en cuenta que Clarín se dedica a aspectos filosóficos del derecho que relacionará evidentemente con la filosofía pura y dura, porque tampoco el derecho positivo estaba desarrollado en esa época. Clarín es una persona mal que le pese de la restauración y por lo tanto es en esa época cuando España se transforma. No hay que olvidar que la codificación llega a España casi 80 años más tarde que a Francia. Y justamente Clarín vive en esa época, por lo tanto las leyes que estudia Clarín cuando está en la facultad, cuando se forma como doctorando, son leyes medievales que están en la novísima recopilación. Por lo tanto pensar en un Clarín de pensamiento jurídico moderno es algo ridículo.